Nos pillaron, nos pillaron Nos pillaron, nos pillaron Que existe un ser humano Que sufra lo mismo que yo ¿Cómo hacen ustedes como cantantes Para lograr transmitir el dolor de las canciones O la ilusión de las canciones? Esto no lo estoy escuchando yo Porque la verdad cuando cantamos esto En las fiestas privadas O en conciertos así grandes Yo he visto llorar más de uno ¿Cómo es para no ponerte a llorar? Porque es que yo me podría llorar Que tengo mucho dolor No es fácil Dios le da a uno la llaga y le da la medicina Como decían los viejitos de ahora A mí se me dificulta mucho porque yo soy muy sentimental Entonces por lo menos yo sí no puedo mirar mucho a una persona Y más que yo vea que está llorando Porque se me hace el lodo de la gorganta Y yo no puedo cantar Entonces me toca mirar detrás de la persona A la pared o cualquier otra cosa Y pensar por allá el desayuno de mañana Para que no se me vaya a hablar No, hay que controlarse, es cierto Pero yo creo que si no existiera esa sensibilidad No se podrían ser artistas Quizás Cierto, esa sensibilidad es necesaria O sea que yo no podría Si mi Dios no era voz para cantar No, no hubiera parado a llorar Si sería más llorona que Pimpinela Pero es que precisamente eso es lo más bonito de uno cantar Es la sensibilidad No, uno se vuelve muy sensible Entonces uno toma la letra de la canción Y la transforma en su cuerpo y sus sentimientos y en la voz Ni hablar de las historias que les deben haber contado con las canciones ¿Sí o no? Muchísimas Y con la novela sí que más Si tenés alguna historia así que te acuerdes Que de pronto digo Ay, me acuerdo en tal parte tal que me cogí y me dijo de tal canción Alguna historia de esas así simpáticas Muchísimas ¿Qué te digo? ¿Cómo voy a contar aquí y lloro? ¿En serio? La violeta es llorona también Sí, mucho Yo lloro porque sí y porque no O sea, despidiendo un avión de carga como dice mi marido Sí, sí, es cierto No, ese es usted No, sí, no Uno se vuelve demasiado sensible Y hay veces usted es hasta maluco Ajá Porque uno se pone a llorar por cualquier cosa Se atrofia, se atrofia Ay, no Sí, una cosa es mantener el lágrima limpiecito Sí, sí, sí Pero otra cosa es mantenerlo abierto Pues está Mantiene abierto, ya no es horrible ¿Qué viene para las hermanitas calle? Vienen cosas muy lindas porque estamos promocionando el disco por todo Colombia Y luego ya tenemos una gira por los Estados Unidos el 10 de julio Si Dios quiere ya partimos para los Estados Unidos Una gira bastante larga Larguita ¿Por qué ciudades? Vamos a estar Miami, Nueva York, Boston, Canadá y Los Ángeles Buenísima, además esa colonia colombiana ¿Dónde no hay colombianos? Ah, sí, no, olvídate Hasta la luna Hasta la luna, yo creo que ha llegado Si no ha llegado se los ve Y sí Y ahí están Ahora, ¿cómo es cuando llegan con los viajes? ¿Cómo andas con el inglés? Las hermanitas street Las street street Las street street Las street sister Las street sister Ah, pero uno se hace entender, ¿cierto? Ah, no, yo no hablo inglés pero me hago entender Y no me lo vean Hambre No, debo ser como un amigo que comió crema de leche durante una semana Porque yo no era capaz de comunicarse Entonces iba al supermercado y lo único que sabía era milk Y compraba crema de leche Y es que yo, ¿por qué esto me sabe igual a leche? En Estados Unidos se sabe muy rico Una semana entera hasta que alguien le dio para crema de leche Yo ya sé decir algunas palabritas, pero no mucho, pero bueno Por lo menos sabemos decir Happy birthday to you Bueno, y como usted la del cumpleaños pida No haga sino pedir canciones No, no, pero ¿cuál? ¿Cuál? ¿La que quieran? ¿Cuál, cuál? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Sandra Happy birthday to you ¡Bravo! Y eso para los ecos y con las hermanitas ¡Ah, yo lo quiero! Pero yo le traigo la copa No se puede llenar, le traigo la copita Con la copa roja Está poniéndose el sombrerito mexicanito Sandrita Ay, no, ya enseguida, ahí sigo Ay, pero sí, quisiera aprovechar Porque Julieta las debe estar viendo Y muere por la cuchilla Un pedacito de la cuchilla Para la niña Sí Bueno, entonces para Julieta esta canción ¡Sí! En una cantina En una cantina lo encontré En una cantina lo perdí Hoy voy de cantina en cantina Buscando al ingrato que me abandonó Si no me querés Te corto la cara Con una cuchilla De esas de afeitar El día de la boda Te doy puñaladas Y arranco el ombligo Y mato a tu mamá Está así en la más romántica La más romántica Es que me llega al alma Esa romántica La canción Es que son de esas canciones Que uno jamás se olvida Porque son letras Completamente diferentes Además que me imagino Que en la época en la que salió Era completamente revolucionario Porque lo que se hablaba Era canciones de amor No de desamor Y menos de esto Por eso a nosotros Nos dio tanta lidia De entrar al medio Porque pues las canciones Que bueno Que eso no Que esa música No era muy bien vista Porque pues era una música huasca Pero si esto es mexicano Claro Y no sé por qué La gente a la rechazaba Pero a lo último Nosotros con esa paciencia Y con esa voluntad Y con esa fe de Dios Mira donde estamos Estos fueron el reggaetón De la época Revolucionario Por eso yo digo Las hermanitas calles Son las mamás De todos los cantantes De música popular Porque nosotros empezamos En el 65, 64, 65 Y los otros empezaron En el 80 Y de ahí para acá Ajá Entonces yo digo Las hermanitas calles Son las mamás De todos los cantantes De música popular Porque la industria Que les tocó también Es muy diferente A la que es ahora A la que empezamos nosotros A la que empezamos Sí Pero el total Ajá Eso fue un vuelco total Que le dimos A la música popular Nosotras Totalmente revolucionario Y me encanta Que estas mujeres Dejen tan alto El nombre de Colombia Y que sean un orgullo Para todos Porque además A pesar de tener Tantos éxitos De haber trabajado Tanto tiempo En la industria musical Son las mismas No han cambiado Para nada No, para nada Porque vamos a cambiar Mamita Sí Es que la vida Es tan linda Sí, no hay más bellas No, sí, claro Muy lindas Pero la música Es tan linda Como los artistas populares Que deben de ser Unas personas muy Entregadas Entregadas a la música Y a su público Muy auténticas Entonces yo digo ¿Por qué vamos a cambiar? Porque no hay razón Porque yo quiero Demasiado a mi público Porque nosotros Nos entregamos En un escenario Entonces yo creo que Así como somos nosotros De queridas Por todo el país Entonces debe ser Todo el mundo Esto se fue De aplauso triple La verdad que Artistas como esos Le hacen a uno Creer en la música Le hacen a uno Amar Lo que hace Y sobre todo Porque nos dan El privilegio De conocerlas de cerca Gracias de verdad Por acompañarnos A ustedes Con la invitación Muchas gracias Les agradecemos mucho A las tres gracias Vení ¿Cómo están ya en redes? Porque como ya Pues todo se volvió En redes y tal Es como los encontramos En redes No es nadie No existe Hermanitas Calle Bueno en las redes En las redes Estamos en Facebook Como las Hermanitas Calle Oficial En Instagram Estamos como Hermanitas Calle Oficial En Twitter Estamos como Hermanas Guión Bajo Calle Hermanas Guión Bajo Calle A buscarlas A taguearlas Y a escuchar la música Porque la buena música Pero se les recomiendo Este disco Que quedó muy lindo Con los seis amigos Seis invitados Es especial No lo compren Por la calle Comprenlo El legítimo El original Como tiene que ser Claro porque es que cuando es así Toda una industria se mueve Y no solamente son las Hermanitas Calle Son todas las personas Que trabajan en las disqueras Los músicos Las personas que trabajan En las tiendas Que venden discos Además porque suena mejor El otro se pega Muchachos Muchas gracias Hay equipos Que no suenan Los piratas Afortunadamente Me recomiendo El CD original Muchísimas gracias Muchas gracias Por la invitación Y que Sandrita Se siga cumpliendo Muchísimas años más Que Dios te bendiga Que no se le note Que no se le note Ya regresamos Que no se le note